Tenemos por la tarde, a las 6 de la tarde, ¿vale? A las 6 de la tarde es el próximo domingo y a continuación la procesión. Los esperamos a todos. Agradecer vuestra presencia aquí. Yo creo que esta barriada le deja el listón muy alto a la que viene. Yo creo que me van a querer en esta barriada, ¿eh? Con muchas flores he echado yo hoy. Pero sí que es verdad que ha superado las expectativas. Yo se lo decía hoy a Antonio cuando veníamos. Antonio, yo no te lo dije porque tenía yo mis temores. Me veía nada más con lo que cargaban a la Virgen, el coro, Antonio, el monaguillo, bueno, la Junta de Gobierno, el monaguillo y yo. Pero cuando yo entré a la parroquia, cuando salí para hacer la oración inicial y ver que estaba llena la parroquia, créanme que como párroco me dio mucha, mucha, mucha alegría. Y hoy solo podemos decir que estamos contentos, que estamos alegres, que podemos darme gracias a Dios porque la presencia de María está en cada uno de nuestros corazones. Y esa devoción y esa fe la tenemos que despertar, pero especialmente manifestar en la vida diaria. Gracias al Padre Jesús que ha querido acompañarnos también. Y si alguno se me queda, pues sabe que no es por, es que es por omisión, no por mala instrucción. Así que gracias a todos. Cantamos. ¡Virgen Santa del Rosario, de los barrios, patrónas, bendita tú eres entre todas las mujeres! ¡Vengan, bendita tú eres entre todas las mujeres! ¡Vengan, bendita tú eres entre todas las mujeres! ¡Vengan, bendita tú eres entre todas las mujeres! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!